hola amigo hoy tenemos a la madame nazar justo en esta ubicación como siempre os estoy trayendo diariamente la ubicación de madame nazar vale hoy día lo tenemos aquí justo en este punto del mapa en la descripción del vídeo os dejaré un link del mapa vale de un mapa de una página web donde encontraréis la localización diaria y los coleccionables vale diario también vale la localización de madame nazar diariamente y la localización de los coleccionables que irán cambiando diariamente en la ubicación en la descripción del vídeo tendréis vale pues nada hoy tenemos la madame nazar justo aquí en este punto como digo vale como os digo intentaré de traer la ubicación de madame nazar todos los días lo intentaré por ahora no estoy fallando al amigo pues nada así que nada amigo aquí la tenemos vale bueno espero que haya gustado el vídeo que suscriba y que le gusta que activa la campanita de notificaciones para que esté avisado al momento de los vídeos que subo un saludo amigo y hasta la próxima adiós amigo